Montoro confirma la subida del IVA. Fue durante los cursos de verano de la Universidad Complutense en el Escorial. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no quiso adelantar una fecha, pero justificó la medida así. El proyecto de ley que ya está remitido a las Cortes de la lucha contra el fraude, lo que insiste es en la importancia de evitar el fraude en el ámbito de todos los impuestos, pero también de una manera especial en el ámbito del IVA. Hay que erradicar en España esas prácticas de economía sumergida impropias de un país desarrollado. Confirmó también que estudia aumentar las horas de trabajo semanal a los funcionarios. Lo que haremos es asimilar el régimen laboral de la función pública al régimen existente en el sector privado. El ministro ha insistido en que las conclusiones del último Consejo Europeo son bastante explícitas y España ha acordado cumplirlas. En ese sentido se ha referido también a la posibilidad de eliminar la desgrabación por compra de vivienda habitual.